Mario Rivarren puso las cosas claras frente a los combatientes, pues consideró que no deberían repetir a los competidores durante una misma ronda. Y Zaid Palau no dudó en sacar las garras para defender a su equipo. Quisiera saber por qué Israel va dos veces en la ronda. ¿Fabio está lesionado? Así se juegan las rondas, escúchame Zaid. Te explico, es una ronda mixta, van cinco, tres mujeres y dos hombres. Tienes tú, Israel y Fabio, tres hombres. ¿Alguien le explica a Zaid? comentó el integrante de los guerreros. Por su parte el samurái hizo su descargo sobre el delicado tema y confirmó que todo lo hacían por cuidar la integridad de cada integrante de los combatientes. Hemos hecho dos pasadas y no nos queremos lesionar. Y no vamos a hacer una tercera pasada para lesionarnos. Israel le tocaba hacer dos. Por eso, mister, una ronda anterior hemos repetido dos. Lo que no hacen los guerreros si tienen para descansar. Tenemos que repartir cada uno lo mismo para no lesionarnos. Por favor, es por salud. Si nosotros estamos repitiendo doble y el otro no ha repetido doble, por favor, déjenos la capacidad de que pueda repetir doble. Sentenció. Sin embargo, según confirmó Mr. G, la decisión por parte de la producción ya estaba tomada. Y no había lugar a reclamo.